LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual En este caso nos encanta saber cómo les va a todos aquellos invitados e invitados que pasaron en su momento. Pero para que esto pase, tiene que haber pasado un tiempo, porque claro, no puede ser una cosa de un mes para otro. Hoy traemos un invitado que vino el 20 de marzo de 2017 en el episodio número 29 de LUNES INSPIRADORES. Nada, eso justo empezaba la aventura de LUNES INSPIRADORES y a día de hoy, pues imaginaros, ya cerca, si no, hemos superado ya de las 300 entrevistas que cada semana os compartimos y que esperemos que os inspiren como también nos lo hacen nosotros. Joaquín Viñas, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Oye, un placer de nuevo tenerte por aquí. Más encantado estoy yo. Y más viendo el tiempo que ha pasado, ¿no? Ah, que sí, es tremendo. Y me he saltado un poquito el protocolo, pero es que es verdad, oye, ya que repetías, Joaquín, pues la verdad es que nos hace mucha ilusión tenerte por aquí. En nada sabemos en qué han cambiado tus LUNES en estos cinco años. Pero antes, también, como decíamos, David, Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, ¿eh? Cinco años que se dice pronto. Formabas parte de la primera temporada, o sea que ha llovido un poquito. De hecho, creo recordar que esa entrevista era con Mónica. O sea que, Edu, tú todavía estabas ahí en el banquillo esperando para... Tranquillo. Hombre, yo estaba, vamos, pero yo de lujo viéndoos llevar a cabo el arranque de esta maravillosa aventura que luego tuve la suerte de recoger el testigo y mira, hasta día de hoy. Recordaros también que nos podéis ver en vídeo, por cierto, antes de entrar en materia, nos podéis ver en vídeo a través del canal de YouTube de LUNES Inspiradores. Cada vez sois más los que os vais sumando. Animaros a suscribiros, a darle a la campanita y estas cosas que dicen los youtubers. Oye, darle a todo lo que YouTube le dais para que os avise y os recuerde que llega un nuevo capítulo. Así, veis la cara, veis la sonrisa de nuestros invitados, veis la sonrisa también de David Tomás y a mí me escucháis de fondo como quien se pone un buen hilo musical. Así que, oye, maravilloso. Y pensad que si algún día esto se hace muy grande, vete a saber, pues a lo mejor viene Netflix y hace una serie de nosotros, no lo sé. Bueno, bromas aparte, vamos a descubrir el reto líder de esta semana. David, ¿qué propones a las inspiradoras e inspiradores? Mira, el reto de esta semana nace de una frase de Mahatma Gandhi que decía, la satisfacción radica en el esfuerzo, no en el logro. El esfuerzo total es una victoria completa. Al final, cuando nos esforzamos, nos sentimos mejor. Y el reto líder de esta semana consiste en hacer una cosa más de lo que haces siempre. Imagínate que tú estás, eres una persona que está en un equipo de ventas. Pues si haces 10 llamadas, esta semana haz 11. Si normalmente le dices a tu pareja, a tu hijo, a tu familiar que le quieres una vez al día, pues esta semana díselo dos. Cualquier cosa, pero hazla una vez más de lo que harías normalmente para al final, oye, tener ese esfuerzo extra que haga que valga la pena. Oye, pues yo creo que sí, porque el resultado es brutal. El retorno será maravilloso. Pero eso sí, oye, recoger energías de donde os queden, que la semana son una aventura, lo vamos a llamar así, una aventura, donde muchas veces llegamos a los viernes casi con batería baja. Pero oye, bueno el esfuerzo, buena la propuesta que nos hace David y seguro que el retorno que tendréis de este pequeñito esfuerzo será enorme sin duda. Ahora sí, Joaquín Viñas, vamos a descubrir cómo cambiaron tus lunes. A ver, no recordamos qué dijiste hace cinco años, esto lo hemos hecho pues mira, un poco para también invitar a la gente, porque si lo decimos la gente no se irá a escuchar el capítulo número 29, algo que queremos también que hagáis para que comparéis. Aquí está la comparación, escucharos ese capítulo, pero antes el que ahora mismo estáis escuchando. Joaquín, ¿cómo son tus lunes a día de hoy? Han cambiado, la verdad es que yo tampoco recuerdo qué es lo que dije en aquel momento, pero sí que han cambiado. Yo en aquel momento llevaba tres años como formador en Felicidad en el Trabajo, más o menos ahora, pues claro, al llevar ocho la experiencia te hace vivir las cosas de otra manera. Y lo que hay en mi lunes sobre todo es una gran planificación al principio de todo lo que es la semana y sobre todo hay una parte ahí de, trato de ver siempre cuál va a ser el impacto que voy a tener durante la semana. Yo suelo comenzar los lunes, yo me lamento bastante pronto y hago un poquito de diario, es decir, escribir más que un diario es las ideas que un poco van saliendo, que dura más o menos unos 30 o 40 minutos y eso me ayuda mucho a visualizar lo que va a ser no solo el día sino también la semana. Y me focalizo mucho en esa parte del impacto, porque a veces además tenemos retos, tenemos situaciones que pueden ser complicadas, te piden un nuevo proyecto que ni tú mismo crees que lo puedes tirar adelante porque se sale quizás de lo que hacías. Y yo me apoyo mucho en esa parte de, bueno, qué es lo que puedes aportar aquí y qué impacto vas a tener en otras personas. Entonces, bueno, suele ser un día más ajetreado que el resto y es un día que tiene una parte de ilusión importante. Desde luego, el lunes es un día que tiene un meneo especial, algo que aquí siempre intentamos que sea, al menos con una sonrisa, que, oye, no tiene porque siempre es un lunes bueno, pero al menos que sea lo menos malo posible. Así que, oye, fantástico, estas libretas que comentas con muchos de los invitados, pues mira, cojo mi libreta, mis anotaciones, ahí tenéis yo creo que auténticas piezas de oro que algún día estaré bien hasta incluso descubrir. Oye, vamos a coger las libretas de nuestros invitados, vamos a ver qué escriben ahí. Eso sería yo creo que algo interesante que experimentar. La libreta de lunes inspiradoras, las libretas inspiradoras, ¿verdad, David? Exacto. Sí, pero fíjate que es una característica común, que todo el mundo nos comenta que le gusta planificar la semana y tener esas ideas listas. Pues nada, vamos a hablar de tu trayectoria, de tus experiencias. Han pasado estos ya más de cinco años desde que estuviste por aquí. Yo recuerdo que nos hablaste en su momento, ¿no? Pues un poco esa crisis existencial que tuviste, me recuerdo en París, ¿verdad? Que tuviste una pequeña crisis, ahora hablaremos de ello también, ¿no? Y de la evolución y cómo ha cambiado el tema de la felicidad en la empresa, lo que te dedicas ya desde hace, pues creo que son ya siete años. Hablamos también un poco de tus inicios, ¿no? O sea, tú podríamos decir que tuviste una vida muy convencional porque, oye, hiciste tus estudios, llegaste a ser directivo de una multinacional como fue Martel durante muchos años. En ese sentido, te quería preguntar un poco cómo te influyeron tus padres, tu familia, en esa evolución que tuviste estos primeros años y qué valores, qué ideas recuerdas tú que te forjaron, que te quedaron grabadas de tu familia cuando eres pequeño. Bueno, pues mira, ahí tengo, esa parte es muy interesante porque yo cuando era muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño, yo quería ser profesor. Y yo les decía a mis padres que quería ser profesor. Y fue algo que yo creo que a mis padres no les pareció muy atractivo, ¿no? En aquel momento. Y yo recuerdo la frase que era, bueno, tú quieres ser profesor porque como estás delante cada día de profesores, pues al final tú lo que quieres es ser un profesor, ¿no? Y esa idea se me fue quitando un poco de la cabeza, ¿no? A la vez mi padre pues trabajaba en el mundo de la empresa. Él era comercial, era muy buen comercial. Y había partes de ese trabajo que le hacía que a mí me gustaba, ¿no? Entonces esto, ya cuando empecé a ser adolescente y demás, mi padre para mí siempre fue un referente. Y entonces fue hacia donde tiré mi carrera, ¿no? Es cuando yo pues hago administración y dirección de empresa. Y ahí descubro que de todas las asignaturas, muchas, la mayoría me parecen muy aburridas, la verdad. Pero hubo una que sí que me despierta mucha curiosidad, que es el marketing, ¿no? Y tiro la carrera hacia el marketing. Y ahí es donde viene esa parte que tú comentabas un poco más o menos convencional de, bueno, pues sí, vas haciendo tus estudios, te preparas para la universidad, haces la universidad, luego haces un máster, lo haces en marketing, entras en una multinacional. Todo esto también con componentes de suerte, yo siempre lo digo. Y bueno, y entras un poco en esa rueda, ¿no? Del mundo de la multinacional, de la cual yo una época la disfruté muchísimo. A fortuna, yo tuve la suerte de trabajar en Mattel, es una juguetera. Hacer marketing con una juguetera, pues, bueno, recuerdo esa época realmente bonita, ¿no? Lo que sucede es que hay un momento donde yo tengo una crisis, ¿no? Y es donde yo me doy cuenta, pues, que teniendo un poco todo eso que yo pensaba que me haría feliz, yo no solo no soy feliz, sino que me siento vacío, ¿no? Dirigiendo al equipo de marketing en Francia y es lo que a mí me hace pensar, ¿no? Si quiero seguir así el resto de mi vida o quiero hacer otra cosa, ¿no? Yo en aquel momento ya lo que sí que sucedía era que daba clases en la universidad, ¿no? En los tiempos libres y aquello a mí me llenaba, pues, más que cualquier otra cosa, ¿no? Y, bueno, ahí ya entra un proceso, pues, también de autoconocimiento. Hay una parte también de descubrir herramientas que no nos enseñan en la universidad, ¿no? Y que tienen que ver, en este caso, con la psicología positiva. Y ahí es donde se produce casi la tormenta perfecta que, por un lado, fue muy doloroso porque dar el cambio, ¿no? Y decir, no, pues, abandono el mundo de las multinacionales y ahora voy a ser formador en felicidad en el trabajo que hace ocho años, también hay que decir, ahora no es que sea muy habitual, pero hace ocho años todavía menos. Lo sabéis vosotros que conocéis todo este mundo, ¿no? Y, bueno, y de ahí, pues, un poco hasta ahora, ¿no? Ese fue el inicio. Entonces, la influencia de mis padres estuvo ahí. Hay una parte de quitarme como cierta ilusión de ser profesor, a la cual yo volví un tiempo después. Y hay otra parte también de, bueno, como referentes también los dos, ¿no? Que fue muy positiva, ¿no? Oye, ¿cuál fue su reacción, no? Cuando decides dejar la multinacional, porque, volviendo un poco a esa idea de, oye, antes de la generación milenial, lo normal es, bueno, pues, consigues un trabajo para toda la vida. Estás aquí, eso te da pie, pues, a comprarte el apartamento en la playa, a comprarte un coche un poquito más grande, ¿no? Esa vida más estándar que, pues, está en contexto, ¿no? Claro, de donde venía esa generación tenía sentido, ¿no? Y después de pasar una guerra en España, una guerra mundial, y donde, pues, las dificultades son muy grandes, buscar esa estabilidad, ese bienestar, esa seguridad, pues, es importante, ¿no? Y, en cambio, pues, quizá en tu caso y las generaciones que vienen después, claramente se ven que, oye, pues, al final es más importante ser feliz que no tener esa seguridad, ¿no? ¿Cómo reaccionaron ellos y cómo lo viviste tú? Sí, bueno, tuve yo más miedo en decírselo, recuerdo, a mi madre, más que luego su reacción, ¿no? Y aquí hay que añadir que mi hermana, que también llevaba una carrera, pues, similar a la mía, y ella decidió ser coach antes que yo, o sea, ya venía de la noticia de mi hermana que dejaba las multinacionales y ahora iba yo detrás, ¿no? Y, bueno, al principio se quedó muy sorprendida y lo primero que le salió es, pero estás seguro, pero esto seguro que te va a ir bien, ¿no? Por todo lo que estás diciendo, ¿no? Para ellos yo creo que la palabra estabilidad es lo que mejor define quizás el concepto de ser feliz, ¿no? Y, pero duró poco esa parte de las preguntas y ella dijo, bueno, si tú estás convencido, yo te apoyo en lo que haga falta y, bueno, y enseguida también se interesó un poco en lo que estaba haciendo y por suerte también, yo creo, y eso lo percibió. Ella veía que no, mi madre veía que yo no acababa de estar bien y en cuanto ya di el cambio y comienza a ver, ¿no? Que independientemente de las dificultades de cambiar, que al principio nadie te conoce en un nuevo ámbito, ¿no? Pero enseguida vio que yo estaba mejor y, bueno, y contenta, claro. Oye, y esos inicios, ¿qué fue lo más difícil al empezar por esto, no? Porque es un tema del que se hablaba muy poquito, la felicidad en el trabajo, el bienestar profesional. Y, además, que tú venías del mundo del marketing, ¿no? Y te pasas, pues, a una nueva área en la que tampoco, entiendo que tampoco conocías a mucha gente, ¿no? Que era empezar realmente de cero. Claro. Pues mira, te lo voy a resumir bastante rápido. Cuando trabajas en Mattel y yo estuve en marketing, pero también estuve comercial, ¿no? Cuando vas debajo del brazo con la muñeca Barbie, con Hot Wheels y con Fisher-Price, enseguida te abren las puertas. Cuando eres una persona que eres desconocida y que va a una empresa a hablar de algo que se llama felicidad en el trabajo, pues las puertas no se abren tan fácil, ¿no? Yo creo que eso fue un poco el baño de humildad que yo tuve muy al principio, ¿no? Entonces, me di cuenta de que tenía que hacer mucha pedagogía de este concepto, ¿no? Me di cuenta de la mala interpretación que se podía hacer en algunas organizaciones donde se piensa que la felicidad en el trabajo consiste, pues eso, en lo que hemos hablado muchas veces, David, en tener esas salas de juego y de descanso, de estar sonriendo siempre, ¿no? De tener comida gratis en el office de la oficina, etcétera, y cuando explicas que esto va mucho más allá, que esto va de cómo desarrollar las fortalezas, de que las personas estén a gusto haciendo aquello que les gusta, que le puedan aportar, etcétera, ¿no? Pues entonces, a partir de ahí cambia también, cambia mucho la visión. Entonces, la dificultad fue el explicar esto, ¿no? ¿Qué es esto de la felicidad en el trabajo? Y me di cuenta que tenía que ir menos al qué hago para explicar el por qué hacer esto, ¿no? Cuáles son los beneficios. Y un poco darte a conocer. Porque, pues eso, ¿no? Es que seguramente si me hubiese mantenido en el sector y hubiese vendido otro tipo de juguetes, pues bueno, al menos tienes la experiencia. En este caso, es que saltaba completamente a un sector nuevo, ¿no? Afortunadamente, yo siempre digo este componente de suerte, que también es común en personas que han hecho este tipo de cambios, ¿no? Yo no digo que no me haya esforzado, lo he hecho mucho. No digo que, bueno, pues que haya trabajado mucho. Claro que lo he hecho. A la vez hay ciertos componentes de suerte que un día das una conferencia en la que parece que hay apenas 15 personas, pero de repente hay una persona ahí que de repente sí que le ha gustado, entonces te llama y a partir de ahí te sale otra cosa y patapamá, ¿no? Y un poco, poco a poco, pues ya vas, ¿no? Ya vas cogiendo la atracción, ¿no? Se puede decir. Y bueno, la verdad es que más o menos a partir del tercer año ya empecé, ya empecé un, bueno, y el tercer año iba mejor de lo que me esperaba, ¿no? Cuando te haces un poquito el plan así y bueno, pero sí, sí, lo que es las primeras dificultades vinieron más en el dar a conocer el concepto y a una persona que nadie conocía, ¿no? Que se llamaba Joaquín Viñas y que pues ahora está diciendo que hace formaciones en felicidad en el trabajo. Claro, entiendo que aquí también tenías recursos para aguantar esos primeros años, ¿no? Porque, claro, venías de trabajar en la multinacional. Vale, esto es importante también explicarlo, que lanzarte al vacío, pues está muy bien, pero que hay que planificar un poco, saber que poner un proyecto en marcha como el tuyo requiere de tiempo, ¿no? No sé, en tu caso, ¿cómo lo hiciste o si eso te daba tranquilidad? Así es, no, completamente. Alguna vez cuando he hecho alguna mentoría, ¿no? Que alguien me pedía consejo, hay que mirarlo bien, ¿no? Yo tardé bastante, fíjate que pasó un tiempo, pero yo tardé bastante hasta que tomé la decisión y uno de los motivos tenía que ver con el motivo, o sea, la parte de las finanzas, ¿no? ¿Qué pasa si esto al final no funciona? Entonces, pues obviamente ahorrando, por un lado, esa parte es importante y el tener incluso un plan B, ¿no? Yo también lo que pensaba es, bueno, ¿qué puede pasar si no lo consigo? Pues igual tengo que volver otra vez al mundo de las multinacionales. Bueno, es que ya estoy allí, ¿no? Pues ya veremos, ¿no? Estoy muy de acuerdo contigo que es importante, pues esa planificación, el hacer números, ¿no? Ante ello el pensar, bueno, si esto no sale, pues para cuánto tiempo puedo continuar así, ¿no? Estoy muy de... Bueno, no puedo estar más de acuerdo. Y además, también, ¿no? Te comento, hay mucha gente que me dice, ostras, qué valiente fuiste, porque teniendo una gran posición, teniendo tal, 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 te atreviste. Y yo suelo decir, no, yo tardé mucho, yo tenía muchísimo miedo. Lo que pasa es que llega un momento en el que, sobre todo si te planteas en tu vida, tu vida en unos años, ¿no? Si no estás bien en una situación que lleva prolongándose un tiempo y piensas dentro de cinco años, ¿quieres estar igual? ¿Quieres estar igual dentro de diez años? Que además no vas a estar igual, porque vas a estar peor, ¿no? Entonces eso es lo que un poco te anima y te da esa, yo creo, motivación extra, pues, bueno, pues hacer los esfuerzos que se requieren. Entonces, si alguien está escuchando aquí y también, ¿no? Y está pensando hacer esto, hay que decir que fácil no es. Yo trabajaba en Matel y estaba preparando el plan. Yo cada día, cada día trabajaba algo en mi plan. Llegaba el fin de semana y trabajaba en mi plan. Y me formaba durante los fines de semana, ¿no? Y llegaban las tardes o, pues, ¿a qué conferencia puedo ir, no? De modo que no lo dejase todo de golpe y ahora empiezo. No, 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 yo ya he empezado, ¿no? Y ya, pues, al menos estoy en marcha, ¿no? Y una de las cosas que hice, ¿no? Que me ayudó muchísimo también es llevar estas formaciones dentro de Matel. Yo tenía mi posición con un cargo más o menos importante, pero de repente era me bajo a las trincheras y yo voy a hacer estas formaciones para cualquier persona, ¿no? Que quiera probarlo, ¿no? Y, bueno, pues, todo eso lo haces en tu tiempo libre, ¿no? O no tan libre, ¿no? Quitándole horas de sueño a veces también. Exacto. Pero, bueno, ahí también podías validar que lo que estabas haciendo funcionaba, ¿no? Que yo iba a tener éxito. También hay un tema que es curioso, ¿no? En el mundo de la multinacional, esto lo hablaba no hace mucho con una persona que me decía, bueno, pues, yo tengo ya 50 y pocos. Entonces, yo sé que los próximos 8, 7, 8 años me van a asaltar porque ya no, o sea, no hay nadie que llegue a los 60 y siga la multinacional, ¿no? Y esto, ¿tú crees que se va a cambiar en algún momento? Es decir, las empresas van a ser conscientes. Es decir, oye, esta persona de 60 años, de 62, sigue aportando valor. Es decir, un poco en esa cultura de, oye, si somos capaces de sacar lo mejor de las personas, alguien con 60, 65, tendría igualmente que poder aportar, ¿no? Y no tendríamos que cargarnos a esa persona. No sé, tu experiencia, tú cómo lo ves, ¿no? También de tus compañeros que se quedaron, no sé si muchos han podido aguantar hasta el final. Quizá Mattel es una compañía más tradicional en este sentido, pero hay muchas multinacionales, ¿no? Que no, de una cierta edad, no vas a seguir, ¿no? Bueno, si hablase por Mattel, por ejemplo, en Estados Unidos era habitual ver a personas de 60, 65 y en posiciones diferentes, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo. Aquí en Europa yo creo que las cosas son un poco diferentes. También lo que veo y lo que vivo como formador yendo a muchas empresas, bueno, pues es lo que dices tú, ¿no? A partir de cierta edad ya empieza a verse, bueno, de una forma diferente. Yo creo que una de las cosas que sí que puede haber una diferencia, o esta es mi percepción, es el nivel de energía que puede tener una persona que tenga 30 o 40, al nivel de energía que puede tener alguien que pueda ser más mayor. Pero obviamente no al nivel de conocimiento, ¿no? Quizás aquí lo que... Uno de los grandes problemas también que se ven a veces son las personas, sobre todo, que han estado mucho tiempo haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, claro, ahí la curva es normal y es natural que baje, ¿no? Sin embargo, estas personas seguramente tienen o tenemos mucho que aportar, ¿no? Porque yo enseguida voy a cumplir ahora 50, o sea que yo también me siento ahí, ¿no? Y bueno, entonces, si esto va a cambiar o no, la verdad es que no lo sé. Sigo viendo prejubilaciones, sigo viendo a gente feliz prejubilándose. Y a veces, ostras, yo pienso en ello y yo digo, ostras, que yo con 58, 59, yo no sé si podría dejar de... Ya no sé si la palabra es trabajar, pero como mínimo de sentir que puedo aportar cosas. Que para mí vuelve a ser una de las claves de todo esto. Y creo que una persona de 58, de 60, de 65 puede seguir aportando mucho a una organización. Quizás no lo mismo que cuando tenía 30 o cuando tenía unas habilidades que ahora, que se requerían en aquel momento y ahora son diferentes, ¿no? Pero todos, pero una edad así, yo creo que no debería limitar, ¿no? Claro, es que aquí además entramos como en un círculo vicioso, ¿no? Es como no se cuida justamente el bienestar en el trabajo. Tú, a medida que te haces mayor, vas perdiendo un poco esas ganas, esa energía, con lo cual generas, aportas menos valor, pero porque tampoco no te están ayudando a que lo puedas aportar, ¿no? Tampoco te están como dando esas oportunidades. Entonces, eso al final acaba repercutiendo en que generas menos valor, con lo cual la compañía entonces te quiere fuera, ¿no? Y es un círculo que yo creo que de alguna forma habría que cambiar, ¿no? Yo hace un poquito escuchaba de Elon Musk que decía, oye, el gran riesgo que tenemos no es la superpoblación, es un crash poblacional, ¿no? Si miramos Europa o España en concreto, la media de natalidad creo que es 1.1, es decir, que vamos a descender seguro, ¿no? Y como esto se escala a nivel global, entonces, bueno, va a haber un momento en que haya mucha gente con 60, 70 que tenga que seguir trabajando y o cambiamos la forma de trabajar o esto no va a ser sostenible. Claro, claro, claro. Pues bueno, veremos a ver qué pasa. Algo tendremos que inventar. Por lo pronto vamos a hablar de felicidad en el trabajo. Tú llevas ahora ya ocho años. ¿Qué ha cambiado en este tiempo? Es decir, ¿qué has visto que ha cambiado? Claro, ha habido una pandemia por el medio también, que creo que mucha gente la ha hecho reflexionar. ¿Cuál es tu punto de vista? Sí. La pandemia ha tenido un impacto enorme y además, bueno, si pensamos dos de los grandes generadores al final de felicidad, tienen que ver uno con yo me siento bien cuando consigo resultados, ¿verdad? O sea, esto independientemente del cómo y demás, pero, ¿verdad? Cuando tengo un problema y no hay forma de resolver y al final lo resuelvo, yo me siento bien porque estoy aplicando mis fortalezas, estoy aplicando mi talento, etc. Y otro de los grandes generadores de felicidad son las relaciones sociales. Y lo que hemos visto durante la pandemia, y no solo de la pandemia, sino todo lo que ha venido después, es que cuesta más conseguir los objetivos, por un lado, por lo cual es más difícil esa parte de estoy trabajando en algo de lo cual puedo tener un impacto, luego ahí ha habido un descenso, y la parte de las relaciones sociales, cuando tuvimos que dejar de, bueno, pues de tener ese contacto más personal o estar de una forma presencial, pues se vio limitado, ¿no? Luego lo que ha sucedido es que ha hecho pensar a muchas personas y hemos visto como hay sectores, ¿no? Donde, ostras, es que cada vez hay menos oferta, cada vez cuesta más encontrar personas para determinadas posiciones y demás, ¿no? Dicho esto, y también de lo que veníamos antes, lo que yo he visto de, quizás de estos, del principio, ¿no? Ahora es, y también cosas que a mí me piden más, ¿no? Una de ellas, mayor importancia de automotivación y conectado esto a actitud positiva. Es decir, como venimos de un periodo muy largo, donde hemos estado haciendo un esfuerzo muy grande, ¿no? Y donde parece que se va la COVID, pero de repente hay una crisis de semiconductores y de materias primas y de transporte y ahora viene la guerra de Ucrania, ¿no? Todo esto va teniendo un impacto que es como que esto no acaba, ¿no? Entonces, bueno, tenemos como esa esperanza de que todo esto va a ir a mejor y de repente no es que no vaya a mejor, es que hay cosas que todavía se complican más, ¿no? Entonces, eso afecta en nuestra motivación. Entonces, bueno, cosas que noto, es una mayor, motivación es una de las temáticas que yo trabajo, igual que actitud positiva, pues toda, una mayor demanda, pero bastante mayor en ese sentido, ¿no? Y luego en otro, podemos decir, en otro nivel, ¿no? No tan, no tanto como petición de lo que es la organización de cara a las personas, sino más de las personas, ¿no? Que es lo que creo que están poniendo más énfasis, más allá del equilibrio entre el profesional y personal, ¿no? Y que la pandemia ha podido influir en ello. Vuelvo otra vez un poco, hasta ha salido antes también, esa parte de sentirme bien haciendo lo que me gusta o desarrollando mi talento, ¿no? El poder utilizar mis fortalezas en aquello que, bueno, en mi trabajo en el día a día. Que esto no se traslada en el famoso mi trabajo ideal, ¿no? El trabajo perfecto, ¿no? Yo no sé si existe. Todos en cualquier trabajo hay cosas que no nos acaban de gustar hacer o que nos cuesta hacer más, ¿no? Lo que pasa es que sí que noto una mayor sensibilidad a, pues bueno, antes comentabas tú lo de mi cambio, ¿no? Pues antes estaba más orientado pues quizás a ese salario y quizás a cierto prestigio tal y esto yo creo que ha ido cambiando, ha ido cambiando y yo al final, pues el salario es importante, no digo que no, pero no lo es tanto. Es más importante hacer un trabajo que me gusta, estar en una organización donde el ambiente sea agradable, ¿no? Es decir, un poco el mirar más hacia nuestro bienestar y ahí hay una conexión yo creo en esa parte de nuevo, de querer hacer aquello que a mí me gusta, de querer hacer, de poder desarrollar mi talento, ¿no? Porque cuando desarrollo mi talento y tengo un impacto, pues es que seguramente no hay nada más gratificante, ¿no? que poder hacerlo. Entonces, bueno, yo creo que en esas dos partes, una la automotivación, yo ahí lo he visto claramente y esta también. Luego, obviamente, la parte de la flexibilidad, ¿no? Estas que han salido de una forma más natural, ¿no? A partir de la pandemia y que se han mostrado mucho más importantes de lo que podía parecer antes de la pandemia, ¿no? Pues todo esto también, ¿no? Pero bueno, esas dos yo creo que son las que más he podido notar. Me ha llamado la atención, decías, si el trabajo perfecto existe, ¿no? Que es algo que mucha gente se pregunta. Yo creo que hay, igual que la vida, Existe el trabajo y la vida idealizada, es decir, lo que nos gustaría que fuera, claro, a mí evidentemente no todo el mundo querría que todo fuera fácil, pero ahí seguramente es cuando de repente todo es aburrido porque si todo es fácil, si no hay esfuerzo, pues no valoras nada, ¿no? No sé, en ese sentido, ¿tú cómo ves que la gente está valorando su trabajo, ¿no? Yo recuerdo hace un tiempo escribí un post que hablaba que tenía que ser un 51% lo que sume, es decir, mientras tengas un 1% de más, al final todo está en equilibrio, ¿no? Hay cosas buenas y cosas no tan buenas o positivas o negativas, pero el 1% es lo que hace la diferencia, ¿no? Y yo creo que quizá también este puede ser uno de los temas que pesan, Que parece que, bueno, si no es perfecto como lo tengo idealizado, pues ya es todo negativo, ¿no? Y en realidad quizá tenemos que hacer el esfuerzo de ver, vale, hay un 51% que suma, que me aporta y un 49% que forma parte de la vida, que es difícil y que tengo que enfrentarme a ello y tengo que superarlo porque me ayuda a crecer. No sé, ¿tú hay tu experiencia que estás con muchas personas intentando ayudarlas y empresas que hagan esta transformación? ¿Cuál es el mensaje que les compartes? Bueno, has comentado algo muy interesante y a mí me ha conectado con un riesgo que puede haber en esa parte de decir es que no encuentro el trabajo perfecto, no encuentro el trabajo perfecto, entonces, ¿qué haces? Cambiar, ¿no? Y entonces, vuelves a buscar otro trabajo y resulta que tampoco es perfecto, ¿no? Y, y bueno, yo creo que hay que asumir que va a haber partes que no nos van a gustar, va a haber que asumir que a veces el estrés que es positivo en parte, pues a veces vamos a tener un estrés que, bueno, que vamos a tener que gestionar, hay que gestionar que te digan un no, hay que, ¿no? Yo creo que eso también forma parte de ese trabajo y como decías, nos guste o no, si las cosas son demasiado fáciles, pues al final nos vamos a acabar aburriendo, con lo cual, que haya un poco de reto en estas partes, yo creo que, creo que está bien, ¿no? A partir de ahí, lo que es importante es mirar al final del día o al final de la semana o al final del mes, ¿no? Y el preguntarme si yo estoy a gusto haciendo lo que hago, ¿no? O no, ¿no? ¿Cuál ha sido mi nivel de satisfacción? Ahora a mí me haces, me recuerda a los estudios de Teresa Amabail, tiene, bueno, esa parte tan interesante, ¿no? En la que, al final, le preguntaba a las personas, ¿no? Tenían que escribir en el diario cómo había ido su día y analizan un poco pues qué había sucedido en las personas que habían tenido un día bueno y qué sucedía cuando el día no había sido bueno, ¿no? Y en el día bueno, que al final es cuando tú te vas a casa y más o menos te sientes satisfecho, pues estas personas lo que decían es que habían progresado, ¿no? Y progresar puede significar resolver un problema, puede significar, yo trabajo con una empresa farmacéutica veterinaria muy grande, tardan siete años en hacer vacunas, o sea, es súper largo pero cuando de repente han dado un paso, ¿no? De los 25 pasos que tienen que dar, entonces ahí te sientes bien, ¿no? Entonces, bueno, pues está esta parte yo creo al final de saber evaluar, ¿no? Y bueno, y también, a ver, las cosas como son, si yo siento que puedo estar mucho mejor, bueno, pues vamos a intentarlo, ¿no? A la vez yo creo que hay que asumir que yo creo que siempre va a haber una parte o va a haber días que van a ser complicados van a ser difíciles. Yo me dedico a la felicidad en el trabajo y no por ello tengo mis días, ostras, que las cosas no salen, que son complicadas, pues oye, pues es lo que es, ¿no? Pero esto no hace que yo, al menos de momento, vaya a cambiar, ¿por qué? Pues bueno, porque siento que puedo tener un impacto positivo en otras personas, ¿no? Y en eso también hay que apoyarse, ¿no? En eso también hay que apoyarse. Claro, es una dosis al final de realismo, es decir, al final no todo va a ser como tú quieres, ¿no? Y hay momentos que son muy positivos, momentos muy negativos y cuando estás arriba es pensarte que todo ha sido gracias a tu esfuerzo, ¿no? Lo que tú decías, a veces hay una parte de suerte y cuando estás abajo pues no todo es un desastre y de ahí siempre se puede mejorar. Yo creo que esto conecta con un tema que es importante que es el del propósito, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo lo que hago y qué significa para mí? No sé si en tus formaciones, en tus talleres es algo que estáis trabajando ya porque yo, uno de los puntos que creo importante en una compañía es que puedas alinearla con tu propósito vital, es decir, oye, yo voy a estar bien en una empresa en la medida que veo que lo que estoy haciendo tiene un sentido para mí. Claro. Bueno, el propósito es uno de las, yo diría, de los pilares, cuando trabajo felicidad en el trabajo en organizaciones de una forma con estructura, digamos, donde vemos varios temas, este es obligado, ¿no? Y efectivamente, no tanto en el sentido de que el propósito de la organización, ¿no? Cómo yo lo adopto, sino cómo mi propósito puede estar alineado con la propia organización, ¿no? Porque es la parte donde yo al final me voy a sentir bien. Es aquí donde conecta con lo que hablábamos antes de mis fortalezas, mi talento y en el último, digamos, eslabón, podemos decir, estaría el propósito. Aquí yo creo que es bueno, o a mí, bueno, creo que es bueno hablar de que puede ser que yo tenga un propósito y que ese propósito no lo pueda cumplir al 100%, pero la parte importante es cómo yo, una parte como mínimo de mi trabajo va a estar o no alineada con este propósito. Y aquí hay un concepto que de hecho es uno de mis favoritos y hemos comentado alguna vez, yo creo, que es el del job crafting, el moldeado del puesto de trabajo en el que al final lo que estoy haciendo es, yo tengo un puesto, tengo una descripción del puesto, el job description famoso, ¿no? Y a partir de aquí es, vale, vale, muy bien, esta es la descripción del puesto de trabajo, pero yo tengo además unos talentos que quizás puedo utilizar más o unas fortalezas y que sé que si yo hago esto al final me voy a sentir mejor, ¿no? Y ejemplos hay miles, yo trabajo con un, con una organización, con un fabricante de vehículos, ¿no? Y van a hacer un, recuerdo esto, me lo contaron hace poco, un proceso de gamificación, ¿no? Y van a contratar una empresa, no sé qué, y dicen, bueno, y si preguntamos si hay alguien en la empresa que quiera participar en este proyecto y lanzan un mensaje a 17.000 empleados diciendo si a alguien le gustaría participar en un proyecto de gamificación y salen dos, sale una persona de IT y sale una persona de fábrica y estas personas lo que me explicaban es que estaban tan contentas trabajando en este proyecto sin abandonar sus responsabilidades, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo quizás que puede ser un poco extremo, pero aquí la pregunta o lo que trabajamos ahora que me decías un poco en las formaciones, ¿no? En el proceso de job crafting es a partir de cuáles son esos talentos, ¿no? Yo los detecto, yo veo talentos, fortalezas, ¿no? Y a partir de aquí es yo veo mi puesto, veo el departamento y veo la organización y a partir de aquí es qué es lo que puedo hacer para llevar a cabo o este propósito o para llevar a cabo mi talento, ¿no? ¿Cómo puedo modificar un poco mi puesto de trabajo precisamente pues para hacer más de aquello que a mí me hace feliz, ¿no? No hay que confundir aquí, hay que mantener las responsabilidades, esto es importante, esto no se trata de hacer solo lo que a mí me gusta, se trata a la vez de, bueno, pues voy a dedicar más tiempo a esto, voy a ver cómo puedo reducir quizás tiempo de otras cosas, pero para hacer más de aquello que puede tener un impacto. Claro, y que además puedes sumar a la organización y a la vez a ti, pues también te llena más porque es algo que te gusta y que te motiva, ¿no? Y somos responsables cada uno de nosotros, es decir, a mí no me cuesta nada ir a que sea mi manager y explicarle, mira, me gustaría hacer este tipo de proyecto y pues a veces te dirán que sí, otras te dirán que no, pero bueno, como mínimo, tú ya lo estás proponiendo y hay una parte que depende de ti. Nos quedamos ya sin tiempo, Joaquín, a ver si ahora ya para 2027 la siguiente, pero bueno, nos queda la última pregunta que esta no la hacíamos la primera temporada y es ¿a ti quién o qué te inspira? A mí todavía me inspira mi padre, todavía me inspira mi padre, un poco la trayectoria y un poco como persona y últimamente mucho más me inspira mi madre también. Fantástico, pues nos quedamos con esta recomendación, aprovechamos Edu, si nos escuchan nuestros padres también que sepan que a mí me inspiran y a ti también, ¿verdad Edu? Hombre, por supuesto, por supuesto, por supuesto, claro que sí, allí donde estáis padres, madres, siempre que nos han acompañado a todos en el camino, nos han enseñado de la mejor manera que han sabido, obviamente y que de alguna forma nosotros, bueno, cuando luego pues algunos de nosotros que nos estáis escuchando o algunos de los aquí presentes pues hoy nos hemos convertido, hemos asumido ya ese rol también como de mamá o de mamá, pues oye, también cogemos esos aprendizajes y también intentamos aplicarlos de la mejor forma que sabemos. La cuestión es ser personas siempre, eso es importantísimo. En todo caso, de nuevo, qué maravilla tenerte Joaquín, de verdad, como siempre esperamos, oye, sabes que venir implica otra vez, pero no esperemos a cinco años, ¿vale? Eso espero. ¿Vale? Que esto parece casi las olimpiadas, verte es como las olimpiadas, que son cada cuatro años, no sé si ha cambiado esto ahora, pero en todo caso, bromas aparte, ha sido un placer. Joaquín, de verdad, cuídate mucho y gracias. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. David, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta fantástica semana que empieza? Pues lo primero, gracias por estar aquí, por ser parte de esta comunidad fantástica, seguir, por favor, mandándonos mensajes y contándonos lo que más os gusta o lo que queréis escuchar, que estaremos, o ya haremos lo máximo posible para traer a invitados como Joaquín y que sigamos todos aprendiendo. Luego recordaros el reto líder de esta semana, la frase de Gandhi que decía la satisfacción radica en el esfuerzo, no en el logro, así que esta semana vamos a hacer un poco más de esfuerzo, de lo que hacemos normalmente, una cosa más, si decíamos oye, si me dedico a la programación y hago un programa a la semana, pues voy a hacer uno y un poquito más, siempre hacer algo que sea un poco más de lo que hacías para que sobre todo valores ese esfuerzo y te permita seguir mejorando. Más allá de esto, recordaros que estamos también en YouTube, que os suscribáis, que nos sigáis, que nos hagáis también comentarios y luego desearos una muy feliz semana, que salgáis y que disfrutéis muchísimo. Buena semana a todos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVox y síguenos en Twitter arroba Lunes Inspirador. Lunes Inspiradores.